El sector del real estate, la promoción de vivienda protegida y el desarrollo de suelo para actividades económicas, o sea, para residenciales, es crucial en la nueva economía. Todas las implantaciones de nueva economía van a estar sobre suelo y el suelo tiene que estar preparado debidamente para estas nuevas implantaciones, desde un punto de vista digital, sostenibilidad y temas medioambientales. Lo que me gusta de esta edición del venue es que es cruzada, transversal. Encontramos gente de todos los campos, gente de todos los ramos y eso siempre enriquece las experiencias que tenemos aquí en el venue. Bueno, la nueva economía no es un reto, la nueva economía es una realidad, es decir, o estamos o no estamos. Yo lo veo de una forma binaria. No son retos, hay que estar y hay que cumplir. 2030 está al lado de la esquina y tenemos que estar en la Cumbre de Europa.